Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música, nosotros contentos, muy contentos porque nos permiten en este momento darte una buena noticia. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso le damos muchísimas gracias a Dios porque nos podemos contar con ese regalo tan grande de habernos permitido, de habernos revelado a su Hijo Jesucristo. Porque podemos entender que Jesucristo, su Hijo amado, nos da la oportunidad de llamar a Dios, llamarlo Padre Nuestro, al Dios de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, a ese Dios poderoso. Lo llamamos Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que el reino de Dios esté sobre todos los oyentes de Radio Natividad. Los televidentes, los que nos ven, los que nos ven en sus celulares, en el mundo, en todas partes. Por eso le damos gracias porque Dios en su inmenso amor nos da esa gran oportunidad. Y al Espíritu Santo que es el que nos da a nosotros entender, comprender que la salvación es un hecho porque el expediente está justificado. Estamos justificados, sí señores, estamos justificados, no con tinta, sino con sangre, sellados con el sello del Espíritu Santo, que nos garantiza que somos hijos de Dios. Esa jerarquía se la va a dar a quitar Isidro. Es el sello indelero que llevamos y que nada nos puede quitar el de ser hijos de Dios. Es un regalo grande que el Señor nos da. Así que les saludamos a todos ustedes, queridos radio oyentes, a todas las personas que están dispuestas para escuchar el programa de hoy. En cualquier parte, ayer nos llamaban, nos decían justamente desde Marietta, Estados Unidos, un saludo muy especial para nuestra gente que está por allá. Pidiendo al Señor su gracia, su amor y su bendición que se derrame en cada uno de estos corazones. Mis nietos y toda mi familia que está por allá, una bendición muy especial. Se dan la paz, el gozo y la alegría a donde quiera que llegue justamente toda esta programación y este programa, muy especialmente este programa de fiesta en el cielo. Porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que hoy podamos nosotros reconocernos frente al Señor que somos pecadores, que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Que no merecemos llamarnos hijos tuyos, como le dijo el hijo pródigo al padre de la misericordia. A su padre llega y le dice, no merezco llamarme hijo tuyo. Pues sí, porque somos débiles, frágiles y pecadores. Hemos cometido la maldad que el Señor aborrece, las cosas que el Señor no quiere. Y por eso pedimos al Señor que su misericordia se extienda sobre cada uno de nosotros. Así que un saludo muy especial para todos ustedes, queridos radio oyentes. Y bueno, que hoy sea un día de gran bendición y que la paz, la alegría y el gozo del Señor se manifieste en cada uno de nuestros corazones. Así que sean bienvenidos al programa. Radio Natividad proclamando la paz de Dios al mundo entero. Una pena profunda debilita las energías. Una buena noticia devuelve la alegría. Proverbios 12, 25. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Hoy podemos nosotros saber cómo tenemos que hacer las cosas. Cómo tenemos que hacerlas. Cómo tenemos que proclamar la palabra. Tenemos que proclamarla en voz alta, leerla, releerla. Imagínense un lector de que vaya a Lambón en el momento de la Eucaristía y vaya ya con la lectura. Habiendo, habiendo orado y habiendo proclamado la palabra en voz alta, tiene un efecto muy diferente. Oigan, y si usa la puntuación, le da sentido a lo que Dios quiere decirnos a través del autor sagrado. Y entonces tenemos la oportunidad de vivir la alegría que a Dios le agrada. Eso, porque necesitamos agradar a Dios en todo momento. Miren, vamos a ver si podemos, ponemos cuidado cómo es que vamos a hacer, Isidra, esta experiencia que el Señor nos regala de proclamar. Miren esto. Vamos a ver si lo entendemos. Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, esto es el Evangelio de Lucas 17, 11. Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos. Le salieron al encuentro cuántos leprosos. ¿Cuántos? Diez leprosos. Diez leprosos. Los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Si lo llamaron Maestro es porque lo reconocieron como tal. Y si lo llamaron Maestro es porque ya ellos habían oído hablar de Jesús. Y si lo llamaron precisamente es porque habían oído hablar de Jesús. ¿Verdad que sí, Isidra? Y fíjense cómo le dicen, ten compasión de nosotros, ten compasión. Lo llaman Maestro, Jesús, Maestro. Y después le dicen, ten compasión de nosotros. Ajá. Y al verlo Jesús le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. No le dijo, a ver, a ver, qué es el mal que ustedes tienen ni nada, sino. Vayan a, como un hecho, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, que, que, que mientras iban en camino, ¿qué pasó? Quedaron limpios de su enfermedad. Quedaron limpios de su enfermedad. Sorpréndase. Porque, fíjese usted, cómo necesitamos nosotros tener ese pensamiento libre del mal pensamiento. Primero, esa exclamación, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y, y, y al verlo Jesús les digo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Entonces, mientras iban en camino, quedaron limpios de la lepra. O sea, como nosotros, hay un antes y un después, Isidra. ¿Hay un qué? Antes y un después. Un antes de tener el encuentro con el Señor y un después de habernos encontrado con el Señor. Ah, voy a darle volumen a esto porque yo no te escucho. El Señor es el único que cambia y transforma el corazón, limpia nuestras enfermedades, libera nuestro ser. Pero hay que encontrarnos con el Señor. Encontrarnos con Jesús. Y de, de hecho, de una vez, con un encuentro con Jesús. Y si no, pregúntenle a San Pablo. Yo soy, yo admiro mucho a San Pablo porque San Pablo tiene un antes y un después. Un hombre de mucho conocimiento de Dios. Aleluya, gloria a Dios por San Pablo que conocía tanto de Dios. Pero no, 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 no tenía el encuentro con Jesucristo. Y eso nos pasa. Nosotros podemos tener mucho, mucha Biblia y mucho como el tren de la fría. Que cuando usted no había nacido, ¿cómo era el tren de la fría? Mucho peso y poca plata, mucho peso y poca plata, mucho peso y poca plata. Eso es lo que nosotros, este, vamos a la iglesia pero no escuchamos. No tenemos tiempo de escuchar a Dios. Y salimos de ahí y salimos apurados porque tenemos que ir a hacer la diligencia. Estamos en misa pero de cuerpo presente. Pero el corazón está bien lejos del Señor. Estamos en misa de cuerpo presente. Estamos ahí pero si no estamos atentos justamente a la palabra de Dios. No estamos atentos a cada uno de los momentos. Díganme el momento más solemne de la celebración de la Eucaristía. Que es el momento de la consagración. ¿Qué pasa tan rapidito? Pero si estamos atentos vamos a aprovechar y vamos a vivir justamente ese momento con toda la intensidad. Y todo lo que significa en ese momento tan sagrado donde el Señor se hace presente. Porque cuando vamos a la celebración de la Eucaristía ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrarnos justamente con el Señor que nos va a dar la gracia del perdón. Nos va a hablar a nuestro corazón a través de su palabra. Pero también se va a ser presente para que nosotros en cuerpo, alma, sangre y divinidad para que nosotros nos encontremos con Él. Pero si estamos distraídos pues no nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo en ese momento tan sublime, tan delicado, tan grande, tan especial. Bueno, es el sacramento justamente de nuestra fe. Entonces por eso tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo. Ir a la celebración pero no para estar como los muerticos o los muertos cuando los llevan a la iglesia. ¿Verdad? Misa de cuerpo presente. Misa de cuerpo presente. Sino estar atentos cuerpo, alma y divinidad en medio de nosotros. O sea, saber el Señor presente entre nosotros. Eso es un misterio. Pero es que no entendemos porque dice, fíjate tú, aquí le dice a los leprosos. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y entonces aquí en este caso de la Eucaristía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto. Entonces, si los leprosos no hubieran obedecido, se fueron. Y entonces, ¿qué sucedió? Que en el camino quedaron limpios. Entonces nosotros en el transcurso de ese estar en la Eucaristía, vamos a tener una manifestación sobrenatural. ¿De quién? De Dios mismo que se hace presente. ¿Para qué? Para que seamos libres de esa mente que está llena de moscos y de cucarachas. Usted va a seguir con esas cucarachas y ese mosquero y esa cosa entre la cocina y esos microbios y todo eso entre la cocina. Usted no va a desinfestar, no va a limpiar, no va a... ¿Cómo es que se hace para que una mente esté bien limpia? ¡Bien limpia! Hay que borrar, borrar todas esas cosas que a veces nos llegan de diferentes formas. O sea, bien por mensajes, bien por otras personas. Cuántas personas bien pesimistas se nos acerquen para decirnos cosas. Y en medio de ayudarnos eso nos deja todos asustados. Pero hay que limpiar justamente nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros disfrutemos de lo que el Señor nos está manifestando y mostrando en cada momento. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino... Quedaron limpios. De la lepra. De la lepra. ¿No será que el Señor quiere que usted, la lepra de estos momentos que nos tiene asustados al mundo entero? Al mundo entero. Toda esa contaminación y toda esa situación que estamos siendo muchas veces culpables nosotros. Todo eso es precisamente de la situación de lo que nosotros sabemos hacer. Y dice, uno de ellos al ver que estaba curado... Regresó alabando a Dios a grandes voces. Regresó. Regresó. Alabando a Dios. En voz... 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 En voz alta. Y mire, 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 mire esta reverencia. Ay, Dios mío, ¿por qué no aprendemos de la palabra? Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. De como un hecho que usted ya está sano. ¿Por qué está sano? Porque usted tiene que pensar, por favor. Tienes que pensar. Tienes que tener un pensamiento renovado. Una manera diferente de pensar. Jesucristo vino. ¿Para qué vino Jesucristo? A ver, mi amor. Para salvarnos. A ver, despacio. Salvarnos. Salvarnos. Sanarnos. Sanarnos. Y liberarnos. Liberarnos. ¿Y de dónde nos va a liberar? Ese horrible pensamiento. Usted tiene que, a ver, como cuando hace la limpieza de su casa, especialmente la de la cocina. ¿Qué haces tú? Desinfesta. Limpia. ¿Cómo se hace? Bueno, todo lo que se necesita para tener limpio y tener en buenas condiciones ese sitio. Y entonces, la mente es como, yo no sé, como la cocina, ¿verdad? En basura, ¿no? Sí, que se acaba de limpiar y... Y basta con que uno vaya a hacer un cafecito y se vuelve todo otra vez a ensuciar y volver a empezar a lavar. Así que, de verdad, que estos son buenos ejemplos que nos ayudan a nosotros a qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a... Una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bueno, entonces, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿cómo es que vamos a entender lo que el Señor nos quiere decir? Claro, este evangelio lo explicará muy bien el Padre Juan Carlos Gómez. Gómez, entonces, lo saludamos y le pedimos la bendición, que nos bendiga. Vayan a presentarse a los sacerdotes mientras iban de camino, mientras iban en camino. Por eso es la fe, la fe que nosotros tenemos que... Las cosas no suceden así porque viene el Señor y le habla. Uy, no, no. Es que tú tienes una inspiración y comienzas a... Quítese esos pensamientos de miedo. Usted no tiene, usted no tiene, usted no tiene por qué pensar en la muerte. Piense en que va a vivir. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hoy. Vamos a vivir hoy. Hoy. ¿Mañana? ¿Mañana? Mañana no sabemos si llega, ¿no? Mañana no existe. O sí existe. A ver, díganme ustedes, los que están escuchando Radio Natividad, los que están viendo a Radio Natividad, los que nos están viendo en el mundo. ¿Usted sabe que mañana existe? No, mañana no existe. Todavía no hemos llegado mañana. Vamos a vivir hoy, hoy. Además, el Señor nos enseña en el Padre Nuestro a vivir el día de hoy, hoy, ¿verdad? Hoy es el día, hay un canto por ahí, viene hermoso. Hoy es el día, ¿no? Hoy es el día, sí, señor, ese es el día, ¿no, hombre? Sí. Están muy felices la gente de Colón porque les está llegando la señal nuevamente. Ah, es con razón que Magdalena me mandó. Magdalena, la saludamos. Sí, un saludo también a Francis y a su esposa, a los ingenieros. Uy. Están llamando justamente, nos están diciendo que están contentas porque tienen justamente señal allá. Bendito sea Dios, gracias a Dios, porque Radio Natividad está llegando a Colón. Aleluya. Bueno, entonces. El ingeniero, perdón, que se me iba a pasar. Nelson. Néstor, al ingeniero Néstor. Ah, Néstor. Francis, el ingeniero Néstor. Y al ingeniero Nelson, que es el que trabaja en Radio Natividad. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Alabando, ¿cómo? En voz alta. Bueno, bendito sea Dios, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo. Con las manos. Y si me faltan las manos. Te alabo con los pies. Y si me faltan los pies. Es porque me he ido con él. No, yo te alabo con el alma. Y si me faltara el alma. Es porque me he ido con él. Es porque me he ido con él. O sea, yo te alabo con el corazón. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, por eso los grupos de oración, los grupos en las parroquias, lo que está sucediendo, lo que queremos, lo que el Papa Francisco nos está animando, entusiasmando para que haya precisamente ese trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque unos hacen una cosa y otros hacen otras cosas, porque tenemos en la diversidad, la unidad de la iglesia. En la diversidad de los dones y carismas, en la unidad de la iglesia. Entonces, uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta y se postró, oigan, no sé si me está oyendo la comadre Consuelo, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias, o sea, por un hecho, por hecho. Ese era un samaritano, ay, era un samaritano, esos samaritanos no saben nada, decían los judíos. Mucho cuidado, mire, ese samaritano, el Señor Jesús. Creo que el Señor no vino a hacer acepción de personas, sino Él busca justamente, el mensaje del Señor es para todos, para todos sin acepción de personas. Jesús le dijo, ¿acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿De su enfermedad? ¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde están los otros nueve? Ah, nueve. Únicamente este, este extranjero ha vuelto para alabar a Dios, únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y es samaritano, ¿no, hombre? Y le dijo al hombre, levántate y vete, porque has sido sanado, levántate y vete, porque por tu fe has sido sanado, levántate y vete. Ay, no, salvado. Ay, aquí también han sido sanado. Ay, aquí dice salvado, porque la salvación también va incluida en la sanación. Por eso, mire, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. A ver, repita conmigo. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Nadie sabe el valor de la salud, que usted va para acá, va para allá, camina, ve, bum, pum, pum, duerme bien. Uy, pero cuando pierde la salud, sabe lo que vale. Y si no, pregúntenle al Padre Joel, ¿no? Pregúntenle al Padre Joel a ver si sabe lo que vale la salud. Ay, Dios mío. Es un regalo muy grande que tenemos que apreciar. Ayer nos hablaba justamente. Si nos está escuchando, le pedimos la bendición al Padre Joel. Cuidar el templo del Espíritu Santo, porque es eso. Tenemos que cuidarlo, cuidar las casitas donde Dios está en nosotros. Dios es el Dios que se esconde en cada uno de nuestros corazones. Por lo tanto, hay que cuidar el templo, el templo que somos cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo cuida? A ver, mi amor, ¿cómo lo cuidamos? Con buena alimentación, con ningún vicio, porque los vicios deterioran justamente ese templo del Espíritu Santo. Con dormir bien, con el alimento, dándole gracias a Dios por lo mucho o poco. Pero lo importante es que siempre, siempre, con toda seguridad, nunca nos faltará un pedacito de algo de comer. Porque el Señor es muy bueno y por eso tenemos que agradecerlo, porque muchas veces somos desagradecidos con lo que el Señor nos provee. Entonces, dale gracias al Señor y de esa manera vamos a alimentar el cuerpo. Y hay que comer cuando, como dice la hija mía, la hija mía, ¿te la conoces? Esto está, ¿cómo es? Feíto, pero sabrosito. Este café está feíto, pero está sabrosito. Feíto, pero sabrosito. O sea, que nosotros podamos valorizar lo que tenemos y a Dios le va a agradar eso. Porque el que agradece lo poco, Dios le bendice lo mucho. Entonces, tengamos ese cuidado de nosotros vivir la alegría de hijos de Dios. ¿Por qué necesitamos ser? ¿Cómo tenemos que ser? Yo le voy a decir cómo tenemos que ser. Mire, el Tedeum dice, tú eres Dios. Dios, ¿quién? Tú eres Dios, te alabamos. Tú eres el Señor, te aclamamos. Tú eres el Padre Eterno, Padre Eterno. Toda la creación te adora. A ti todos los ángeles, todos los poderes del cielo, querubines y serafines, te cantan y alaban sin cesar. ¿Cómo? Te cantan y te alaban sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios de fuerza y poder. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Uy, Dios mío, Señor Jesús. Tenemos por ahí un sonido precisamente que nos puede ayudar a nosotros a saber qué es eso. A ver, ¿lo podemos oír? Abraham. Tedeum, himno de acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, Eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la santa iglesia, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo Paráclito. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Inclinamos la cabeza. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino de los cielos. Tú, te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Nos arrodillamos. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confíe. No me veré defraudado para siempre. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, y digno de alabanza y glorioso por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle sobre todas las cosas por los siglos. Bendito eres, Señor, en lo más alto del cielo, y digno de alabanza y glorioso y ensalzado por todos los siglos. Bendice, alma mía, al Señor, y nunca olvide sus muchos beneficios. Señor, escucha mi oración, y llega a ti mi clamor. A continuación solamente lo añaden los sacerdotes. El Señor esté con vosotros, y contestaríamos, y con tu Espíritu. Continuamos. Oremos. O Dios, cuya misericordia no tiene límites y cuya bondad es un tesoro inagotable. Te damos gracias por los beneficios que nos has concedido, implorando de tu bondad que no abandones a quienes has escuchado y que nos dispongas para los bienes futuros. O Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Oh Dios, que no permites ser afligido en demasía cualquiera que en ti espera, sino que atiendes piadoso a nuestras súplicas. Te damos gracias por haber aceptado nuestras peticiones y votos, suplicándote piadosísimamente que merezcamos vernos libres de toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ayúdanos a promover la cultura católica. Dale me gusta al vino. Tú eres Dios. Te alabamos. Tú eres el Señor. Te aclamamos. Tú eres el Padre eterno. Toda la creación te adora. A ti todos los ángeles, todos los poderes del cielo, querubines y serafines te cantan y alaban sin cesar. Santo, santo es el Señor. Dios de fuerza y sabor y poder. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Que es la oración que se hace, que hace la iglesia justamente el fin de año, ¿verdad? Que se llama el Tedeon, o sea, la acción de gracias por lo que el Señor nos ha regalado a lo largo de todo un año, ¿no? Y cuántas veces, pues, uno ni siquiera se detiene para esos momentos tan especiales que el Señor nos permite, ¿verdad? Cómo poder dar gracias a Dios por toda su maravilla, su grandeza, su amor, su bondad, por la excelencia que solo el Señor tiene. Por su grandeza, por eso Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es el Dios todopoderoso. Y por eso se unen todos los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y la creación entera y todos nosotros como obra de Dios en la creación también, en una sola alabanza a nuestro Dios. A Él, el poder, el honor y la gloria. Así que manejemos el miedo y sepamos que si nos tenemos que ir, nos vamos a unirnos, si Dios quiere, porque la salvación es un regalo de Dios. Vamos a ir al cielo, no vamos a ir a ninguna otra parte. ¿Por qué tenemos miedo de morir? Porque tenemos precisamente, no sabemos a dónde vamos a ir, pero ahora, por Radio Natividad, nosotros podemos saber que vamos al cielo, a unirnos a la iglesia triunfante, a los santos, a los que están... Pero es tan importante creer en la salvación como el regalo dado por Dios a toda la humanidad, porque es la sangre de Jesucristo la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. En eso se ve la inmensidad de su gracia que Él nos concedió con toda clase de sabiduría e inteligencia. Es la sabiduría de Dios. Él compró a hombres de toda raza, nación, lengua y pueblo, y extendió los brazos en la cruz y consiguió para Dios un pueblo libre. Por eso sí creemos, tenemos que creer, creer en la obra salvadora que ha hecho el Padre a través de su Hijo Jesucristo con la fuerza y el poder de su Espíritu. Esa obra de Dios manifestada para cada uno de nosotros, pero tenemos que creer, creer es lo importante. ¿Y qué sucedería con una persona que está tomando medicamentos y que está recibiendo el tratamiento para su enfermedad? ¿Qué sucedería? Pues que tiene tranquilidad, confianza, no tiene miedo. ¿Y qué sucede? Que es un efecto poderoso. Por eso necesitamos alejar ese pensamiento del miedo. Borre ese pensamiento de muerte y comience a vivir hoy. Hoy es el día. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Ustedes saben por qué regresó el samaritano De todos esos, seguramente que iban muchos conocedores, muy buenos conocedores Pero el que estaba, el despreciado, el samaritano Por eso es que hay fiesta en el cielo Porque un pecador se arrepiente Porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Los nueve no regresaron Regresó fue el despreciado El, vamos a decirle así Como le decimos allá a mi pueblo El pataje en el suelo Ese, ese es el que a Dios le agrada ¿Por qué le agradó? Porque precisamente agradecido La gente agradecida a Dios le agrada muchísimo Entonces uno de ellos al ver que estaba curado Regresó alabando a Dios en voz alta Se postró a los pies de Jesús Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias Era un samaritano Era un samaritano Y el señor nos pregunta Y no eran diez los que quedaron limpios ¿Dónde están los otros nueve? No había nadie Por eso es La persona Por eso es que muchas personas se sanan O sea, la sanación Como que no es Hay más efectividad Cuando hay una gente que te da un testimonio de perdón Que de sanación Porque la sanación Se sanan y nada No hay conversión Mira lo que sucede Cuando nosotros somos como el samaritano Mira esto Salmos 103 Dice Mire como dice Bendeciría al Señor con toda mi alma ¿Cómo? Bendeciría al Señor con toda mi alma Bendeciré con todo mi ser Su santo nombre Bendeciría al Señor con toda mi alma Y no olvidaré ninguno de sus beneficios ¿Qué? No olvidaré ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Él es quien perdona todas mis maldades Quien sana todas mis enfermedades Quien libra mi vida del sepulcro Quien me colma de amor y ternura ¿Quién qué? Quien me libra mi vida del sepulcro Quien me colma de amor y ternura Tenga la seguridad que Dios no quiere Que tú mueras Sino que quieres que vivas Para que usted comience a experimentar Desde ya Un pedacito de cielo en su corazón Un pedacito de cielo en su corazón Que te adelantes al reino Y que tú puedas tener una comunicación con el Señor Mira esto Quien libra mi vida del sepulcro Quien me colma de amor y ternura Quien me satisface con todo lo mejor Y me rejuvenece como un águila O sea, de eso va a salir con alegría Con confianza Y tú vas a tener la confianza Y la alegría de vivir Para contarle a los paganos Que a ti te sanó el Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Que vino ¿A qué vino Isidra? A salvarnos A salvarnos A sanarnos A sanarnos Y a liberarnos Y a liberarnos Entonces, a salvarnos porque tenemos Tenga la seguridad que vamos a ir al cielo Mire, el pasaje está comprado Isidra, ¿cuánto costó ese pasaje? Muy caro Porque costó el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Que Él con lágrimas, con llanto y con dolor Aprendió a obedecer Aprendió, le dijo sí Al plan y a la voluntad del Padre Que era salvarnos A costa de la muerte Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo En el Salmo 103 Vamos a aprender muchas cosas El Señor es tierno y compasivo ¿Cómo es el Señor? Tierno y compasivo Es paciente y todo amor ¿Cómo es el Señor? Tierno y compasivo Paciente y todo amor No nos reprende en todo tiempo Ni su rencor es eterno No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados Oiga A ver así Tan inmenso Léalo así No hombre Póngale énfasis Tan inmenso es su amor por los que lo honran Como inmenso es el cielo sobre la tierra Tan inmenso es el amor Con lo que lo honran Como inmenso es el cielo con solo la tierra Nuestro pecado es alejado de nosotros Como ha alejado del oriente y del occidente El Señor A ver atención En el versículo 13 El Señor es con los que le honran Tan tierno como un padre con sus hijos ¿Cómo? El Señor es con los que lo honran Tan tierno como un padre con sus hijos Pues Él sabe de qué estamos hechos Y sabe bien que somos polvo O sea Sabe de lo que somos Somos nada realmente Pero el Señor nos da las gracias El Señor nos da las fuerzas El Señor nos da la fortaleza Por eso ya terminando el programa Queremos orar ¿Verdad? Orar hoy en este día tan especial Que nos habla de esta curación De esta sanación De estos leprosos Vamos a tener este momentico De despedida del programa Orando por todos los que están enfermitos Por todas las personas que están enfermas Pidiendo al Señor Que su gracia Su amor Y su bendición Se derrame Sobre cada una de las personas Que están enfermas Porque Tú tienes poder Todo el poder Se te fue dado En el cielo En la tierra Y aún debajo de la tierra Tú eres el poderoso El santo de Israel Solo tú tienes poder Señor Porque por tus llagas Tú nos lo dices A través de tu palabra Por tus llagas Hemos sido sanados Señor Por eso obra tu Señor En cada una de las personas Que en este momento Están escuchando este programa Y que están enfermos Obra tu Señor La sanación Así como sanaste Señor Estos diez leprosos Porque Es eminente Señor La obra poderosa Y salvadora Y sanadora tuya Señor Por eso obra Por el poder De tu gracia Por el poder De tu amor Señor Por tu gran misericordia Obra Señor Sobre cada uno De los enfermos Y trae la salud Señor Que es ese don Ese regalo tuyo Señor Porque por tus llagas Hemos sido sanados Por eso proclamamos El poder de tus llagas Preciosas Señor Porque por ellas Hemos sido sanados Señor La sanación La sanación es un don Un regalo tuyo Señor Por eso gracias Señor Porque eres el mismo De ayer De hoy De siempre Señor Si ayer pasaste haciendo el bien Hoy sigues pasando Haciendo el bien Y continuarás Señor Haciendo el bien Sobre cada uno De nosotros Tus hijos Por eso nos acogemos A tu infinito amor A tu gran misericordia Señor Y al amor tuyo Señor Que es un amor Redentor Salvador Y liberador Gracias Señor Gracias por esta hora Virgen María Madre de Dios Y Madre Nuestra Madre que intercede Por nosotros tus hijos Ruega por nosotros En esta hora madre Y dile a tu hijo Jesús Que le amamos Y que esperamos Su bendita acción Sobre cada uno De nosotros Amén 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 Bueno Antes de despedir Quiero saludar A Garavito y a Carmen Una pareja De un matrimonio De Colón Que el Señor los bendiga A Garavito y Carmen A Magdalena también Y al ingeniero Néstor y Francis Que han llamado Están muy contentos en Colón Porque vuelven a tener la señal Así que Qué bueno Porque son fieles Oyentes Hay muchas personas Que oyen Toda la programación De Radio Natividad Y especialmente Este programa De Fiesta en el Cielo Así que será Hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Hemos estado Bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Salí e Isidra Nos vamos entonces Y nos alegramos muchísimo De saber que Todos están Bien Despiertos Escuchando Porque necesitamos Que no nos Quedemos dormidos Porque el problema Grave es que Nos quedamos dormidos Y el que se duerme Se lo lleva a la corriente ¿Cómo es? El que se duerme Se lo lleva a la corriente Bueno Bendito sea Dios Gracias a Dios Por todo lo que El Señor nos permite Este momento Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo